Seguramente este tema lo conocen Lo voy a cantar con este pedazo de cantante que tenemos acá Una gran amiga que me dijo si estoy con ustedes Obvio que voy a estar ahí, tres días después te contesté Pero te dije, sí, voy a estar ¡Dale que soy! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, 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 arriba! Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo ¡Yo! Y avís cuando te acuerdas Yo vi que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado ¡Yo! 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 Que no puedo dejo miles de sensaciones Que despierto de un momento Aún siéntese tu boca el sabor de ese recuerdo Y año cuando te puedo Lo que quiera pasarnos Intentando venir Revuelo a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Llora, llora Eso Yo en la vida Yo en la divina ¡Ya yo! ¡El aplauso de la verdad que está ya! ¿Estás apurada? ¿Tenés un pepito más para nosotros? Mira, yo estoy ahí atrás bailando cuarteto hace dos horas Tomando mucho Fernet con coca Te quiero preguntar una cosa ¿Qué? ¿Estás soltera? Dilo tú por ahí Mira, yo estoy soltera para alguien que quiera que esté soltera Yo creo que hay muchos de acá que quieren que yo esté soltera ¿O no? ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué quiere cantar una canción con vos? ¿Cuál? Escúchame ¿Por qué? Ahora que ya mi vida se encuentra normal ¿Qué? 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 Me puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya, y no hay más dolor Ahora al fin, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti, se vola mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, mi mundo se hace brisa Pero me acuerdo de ti, se vola mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, mi mundo se hace brisa El aplauso grande para Ángela Gracias Luna Park, gracias, aguante el cuarteto Aguante que locura Gracias Chino Gracias, gracias de corazón Gracias por el aguanto Gracias, chao Gracias mi amor Rosa, gracias Chao chicos, gracias Oye, nos vamos Mi vida No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú mi amiga, tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío, 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 sólo mío Trampa 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 Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quené mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí En tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Es fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta Que tú ahora Quieres explicarlo Inexplícame En este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Sinceramente yo Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Eran míos, 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 sólo míos Trampa Tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quené mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí En tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Me desgarraste ya mi alma Es fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta Que tú ahora Quieres explicarlo Inexplícame Este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Música 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 Seguimos cantando Parándolo a la zona norte Unos clásicos para ustedes que les gusta Esto dice así ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantos por ahí Habiendo tantos por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Música Teniendo que vivir Es un amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorada de un amigo Amor secreto La que te ama Si me mira Amor secreto Amor secreto Para mi padre Que está mirando Como siempre Tengo mi auto Por la carretera La radio toca Esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme Un segundo de ti Música La noche pasa Lenta, muy lenta En mi cabeza Dame vueltas tu adiós Quiero quitarme el nombre De mi corazón Música Aquella boca Con un millón de besos Era tu trampa Como un libro abierto Cuando jurabas amor Cuando jurabas amor Yo estaba ciega Por ti Música 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 Palabras que caigan como lluvia Y mentías Me tenías tan enamorada Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero hoy no me entiendo a verte Música Y seguimos cantando En vivo Arriba, arriba, arriba Estos clásicos Para todo el Paraguay Vamos Música Sé que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida La besas escondidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Sirve para el corazón Venme de aquí Yo estar mejor a tu lado Amor de tres Sirve para el corazón Venme de aquí Yo sola es mejor que a tu lado Cumbia, cumbia Beso Esto es una pasión Arriba, arriba, arriba Para toda la gente en casa también Parabén y feliz cumple Vamos amor Música Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Si aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rector Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Mejor Pero te extraño Mi amor Te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor Música Cumbia, cumbia Palma, palma, arriba, arriba Eso La verdad que te salta Cucuy Ángel en vivo Música Te guardé a los labios Al no poderte besar Mi pieza estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche Estarás Conmigo Olvida la vanidad El orgullo Deja lo tuelo Esta noche sensual Y bohemia Es por la ansiedad De que estés Junto a mí Olvida la vanidad El orgullo Dejarlo fuera Que tus labios Se entreabrieron Para decirme Deseo Y te quiero Cumbia, cumbia, cumbia Con el azul y derramazo Sopra, luca, luca ¡Fuera! Y suelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Que beberé El perfume De tu piel Deslizando La rosa En tu cuerpo Provocando Al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame Tus labios Hazme tuya De una vez Que impaciente Estoy de ti De tu sensualidad Que siempre Callé Sentí otra vez contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo A quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como un golondrina Como un golondrina Que abandona el nido Se vuelve húmedo Que el amor Que en sueños Solo ha sido mío Mueve a llorar 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 Ya no quiero reprocharte Ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te rías de mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó El encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Te sentiste indispensable Ay pobre de ti Nunca me aguantaste el paso Yo tenía que fingir Ya no te amo Se acabó Se acabó El encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Y me alejaré Donde tú no estés Será mejor volver a comenzar No llego en la piel No llego en la piel Tu recuerdo cruel Si me acabó el amor Que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Adiós, adiós, adiós Mi vida Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor ¿Qué pasa si no quieres food? Doctrán ¡Violosaving! Seguro Te lo juro Seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te llamé para decirte que no puedo estar sin ti Quiero pedir que me perdones si ofendí Mis sentimientos al marcharme, dejarte sola y olvidarte Recordé aquellos días que pasábamos los dos Y tú prometías regalarme eterno amor Siento morir en este instante, por eso mismo te llamé Porque me muero, te necesito como el aire que respiro Porque tú sabes que mi amor sin ti no vivo ¿Por qué me quedas de cariño? ¿Por qué iluminas mi camino? Porque me muero y en la distancia descubrí Ven y contigo, mis manos piden por tu piel Y que les diga, si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Recordé aquellos días que pasábamos los dos Tú prometías regalarme eterno amor Siento morir en este instante, por eso mismo te llamé Porque me muero, te necesito como el aire que respiro ¿Por qué me quedas de cariño? Porque tú sabes que mi amor sin ti no vivo ¿Por qué me llenas de cariño? ¿Por qué iluminas mi camino? Porque me muero y en la distancia descubrí Fue mi castigo, mis manos piden por tu piel Y que les diga, si tú no estás Mi amor ¡Víjate a ver! Porque me muero, te necesito como el aire que respiro Porque tú sabes que mi amor sin ti no vivo Porque me llenas de cariño Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero Y en la distancia descubrí Fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que carajo les digo Si tú no estás, si tú no estás Mi amor, mi amor Sergio Torres Muchas gracias Que Dios le bendiga Quiero destacar la humildad Sobre todas las cosas, el compañerismo Él estaba en su casa Hoy es domingo, podría haber estado Descansando, haciendo lo que vos quieras Sin embargo, se tomó el trabajo de venir a la prueba De sonido, de ensayar, de estar acá conmigo Muchas gracias, Sergio Que Dios le bendiga Y te acompaña en todos los caminos Igualmente, Sergio Gracias ¡Aplausos! ¡Sergio Torres! ¡Qué flash! Bueno Hermoso Gracias, Sergio Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí Realmente enamorada Sabía ¿Sabías que te amo? ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Perdóname Óyeme Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche Yo me enamoré Yo me enamoré Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía Amiga mía Qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía Lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Para ti Sé que soy la gran culpable entre los dos Compréndelo, de ustedes terminó Amiga mía Antes que llegara yo Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía Qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía Lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Sabía Que te amo Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía Sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía Lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía Amiga mía Amiga mía Perdona Amiga mía Perdona Amiga mía, perdona No empieces a quitar la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Espero un tiempo gris, que mala suerte Yo fui esa pared que utilizaba Para tocar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre, para calmar tu fiebre Para sentirte un Dios omnipotente Fue tu esclava encadenada a una cama Una autómata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera, hoy mi fe te condena Fuera, fuera, fuera Fuera de mi vida Esta vez la gota retenido la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando vivo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Volvió un extraño Y yo te amaba tanto Tanto Estabas convencido con el juego Para decir verdad Para decir verdad Estabas ciego Yo no compré ninguna De todas tus mentiras Cuando tú me engañabas Lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota retenido la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando vivo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño yo Que amaba tanto 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 Mi vida Fuera de mi vida Esta vez la gota retenido la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada Quiero que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando vivo fuera Cuando vivo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño yo Que amaba tanto 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 Esto dice así porque llega una sorpresa esta noche Esto dice así porque llega una sorpresa esta noche Ella es una de las voces femeninas En crecimiento La está rompiendo toda Es bella, es talentosa Valentina Márquez ¡A la luz! ¡A la luz! Buenas noches, Córdoba Buenas, reina Lo que me hizo ser Hacerme padecer La más dura experiencia Que se tiene en el amor Por las mentiras Como puñales van abriendo Mil heridas Mi corazón lave más débil Y a día Por el dolor Del desamor Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Fue tan cruel, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura O se reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan cruel, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura O se reía y se burlaba De mi amor Fue tan cruel, fue tan cruel Fue tan cruel, fue tan cruel Que bella que estás Y que gracia que nos hizo, ¿eh? Es muy grave ¡Fue tan cruel! ¡Fue tan cruel! Lo que me hizo usted Fue ser de padecer La más dura experiencia Y se viene en el amor Y se viene en el amor Puras mentiras Como puñales van abriendo Mil heridas Mi corazón Lave más débil Y a día Por el dolor Mientras lo amaba con pasión y con locura O se reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan cruel, fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba Arriba Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor No perdonaré su hermano Hermosa Gracias mi amor, gracias Hermosa Muchísimas gracias El aplauso para Valentina Márquez Muchas gracias Te quiero, maravillosa Gracias por venir Otro aplauso más fuerte Olvídate y deja atrás Lo que hoy te causa daño Quisiera verte sonreír En vez de estar llorando Olvídate que igual que a mí También te han lastimado Cansados y hartos de sufrir Volvemos a encontrarnos Olvídate de aquel amor Y deja en el pasado Los días de desilusión Las noches frías sin encanto Olvídate que a lo mejor Recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor Volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión Con noches extrañarte tanto Olvídate y recuerda que Aquí te seguiré esperando Amor 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 No olvides que alguna vez Quisimos intentarlo Quisimos intentarlo Y en la distancia se perdió La magia que encontramos Olvídate que a nuestro ayer No podemos cambiarlo Tal vez fue todo escrito así Y estamos destinados Olvídate que a nuestro ayer Olvídate de aquel amor Con noches extrañarte de aquel amor Olvídate y recuerda que Aquí te seguiré esperando Jamás podré olvidar Nuestro inocente amor Fuimos dos nombres en la arena Tan frágil Tan frágil corazón Que pronto el mar borró Olvídate de aquel amor Volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión Con noches extrañarte tanto Olvídate y recuerda que Aquí te seguiré esperando Amor 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 No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado Aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo Amor Amor En un fantasma amante de todos Amor 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 No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partida en un sé mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades Así como si no doliera, así como si no estuviera Partida en un sé mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido ¿Quién llegó? Ángela De ti Nadie lo puede negar con mis ojos De ti Salir del hotel esa tarde Y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas Sin explicación Te amaba, estaba tan ciega Siempre te creí Te vi Llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo de ser yo Pues sí Llenada de vergüenza Hasta escupirte la cara Soy yo lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno Te mataste por la espalda Mi vida Mi vida Mi vida Pedí, llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos Sentí, mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desecho Y así, llenada de vergüenza, llorando de pena por ti Y al abrir la puerta dijiste te quiero, y entonces morí Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañarte con ganas Qué ganas tengo de herirte, sabías que te amaba Qué ganas de escupirte la cara, soy yo lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno, te mataste por la espalda Qué ganas de escupirte la cara, soy yo lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno, te mataste por la espalda No No Enseñame vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enseñame vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que mi corazón del consenso es un mundo que no tiene cierre No me hace frío, me vino ya enrola la otoña mi amor No, ni siquiera conmigo Por la fondo ahora el ventana Es el último fin de semana del verano Se fue el calor, hay que darnos calor ¿Y vos tenes alguien que te de calor y te buscas algo? No, no, no. Por eso está tan frío. Todas ellas te quieren dar calor, ¿no, chicos? No, yo también les puedo dar. Sin pensar mal, ¿no? No, claro. Hay muchas mentes podridas. Yo lo espero. Es lindo dar. Y te pueden recibir. Yo igual te vine a ver el año pasado, en diciembre. Sí, no, trajiste a Marcela. No sé si está Marcelita. No, me parece que no. Escuchame, yo te vine a ver en diciembre, la última vez que estuviste en el Colombia. Le dijiste que querías terminar ese año... Con novia. Con novia. La culpa era que era él. Porque aparte... Yo sé que descubrí lo que hacés vos. Vos me das los consejos erróneos y vos te quedás con todas. Recién me dijo un piloto de arriba, no sabés. ¿Viste? Son piloteadores encima, ¿eh? Es bravo. No, mentira, mentira. Un señor. Seguro. Seguro. ¿Cómo? Mentira si te digo en serio. Esperá, ¿eh? La sabe todo usted. Sí, es un amor y después... Es un amor. Ay, es un amor. Ay, qué lindo. Bueno, che. Como menos hace algo. Sí. Quiero respeto a mi jugada. ¿Eh? Bueno, ¿qué hacemos? Che, ¿a qué lindo yo? Algo. ¡Felma no hay chica! ¡Felma no hay chica! Ahora, mía, hay mucha gente acá no va por eso. ¿Qué pasa? Mira, vale cuatro por eso. No, yo no sé jugar al truco. Yo te enseño. ¡Mentira! Te enseño el mentir. Eso lo sé muy bien. ¡Opa! Capaz que... Che. Y bueno, no nada. ¿Pos bien? ¡Che, qué vida! ¡Contáme! Ya terminás la gira de tu mano. Sí, terminé la gira de tu mano. Qué lástima porque todas queríamos seguir escuchando a usted. Si, bueno. Pero bueno, vamos por la chica y le vamos a hacer un nuevo disco, así que vamos a ver con nuevas canciones. Bueno, bueno... El disco va muy bien. Gracias. El disco hermoso, el disco de Ángela lo escucharon. No, no, no mientan. Y si lo escucharon mal, mañana lo cobran y lo vuelvan a escuchar. Si no, hay plataformas digitales, Spotify, iTunes, YouTube... Todo eso. Y tú vas dedicadas a los hombres, chicas, por las dudas, las que no saben... Pero bien o mal. Mal. Esto de verdad es que es un feminismo tan directo. Me encanta, me encanta. Chicas, ¿está mal que haya una cantante que defiende a las mujeres? Hay tanto hombre que lastima a las chicas. Estás tan... ¿Y todo lo que es el cantante que la defiende a las chicas? ¿Vos le cantas al amor, bien? Sí, a las mujeres. A las mujeres, sí. A toditas. No a una mujer en especial. Claro. No. Pero Abel quiere que va bien con Dios, con el diablo, con todos. Bueno, a veces canto en realidad. Escuchame. Me estás haciendo poner colorado. Sí, igual que vos. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Arte Leila. Saben que es lo que me hizo hoy en la prueba de sonido. Vine. Yo tímida porque no conozco a nadie. Escuchame. Y a él lo vi una sola vez. Y un aplauso para Ángel. Hacía que me aplaudan unos 5 veces. Me aplaudieron los chicos. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Homes también. Porque siempre me tiran buena'. Regarde mi solicitada por la Platea masculina. Así. Estoy buscando, hey. ¿Estoy buscando que? Esto se da de delirnos, eh. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando un hombre, pero un hombre legal, eh. Un, ¡no, no! ¿Vos estás para postularte? Yo estoy, pero olvidate, ¿dónde firme? Cordillero, por favor, me gustó el programa Che, bueno, nos vamos, gracias, un placer No matas, no seas malo Me gustó el cual, me gustó el cual Pensé que me dijo esa y no otra No, de verdad No, de verdad Hay cámaras chicas, eso es algo importante Si, por favor Es un placer enorme tenerte acá, gracias Por favor Miro por tu voz Mi amor, gracias Carta como los dioses, increíble Y creo que me gustaría que me ayudes a cantar esta canción Por eso Yo creo que las chicas ya me están olvidando mucho por ese que me voy a querer Si 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 Esto queda acá en el escenario Si No, no, no No siguen camarines No, no siguen camarines No, no siguen camarines No, no siguen camarines No, no siguen camarines No entiendo la cabeza Es más, están justos en aquel camarín y ellas están en este camarín Es verdad Yo subo 25 escaleras, vos te sacabas conmigo No, no estoy arriba yo Está lejos ¡Que lo te vi! Mira, no vivo Capaz que estaba la luz bajo agarra claros jajajajaja raja know yo estaba no estaba rodeada de hombres que estaban todos los chicos en redor mía jajaja Si, con Durlock, se falaba Durlock, pero estaban todos a favor de mí. Te gusta. Me gusta, ¿ves? ¿Y a quién no le gusta estar rodeada de hongas, chicas? Pero vos le cantabas bien mal, es que... Es un placer tener la mano. Gracias. Muchas gracias a la invitación. Un placer. Y la verdad que me gustaría cantar esta canción. Espero estar a la altura de Paty Cantú, que cantó con voz esta canción. Paty, que la amo. De verdad que me encanta Paty, así que vamos a ver cómo sale. No? No. Bueno aplausos. No. ¿Ahora se va a cantar? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no en el café. No en el café, si no en el café. Caminar, a la tarde hay un lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quedaste frío de la ciudad, porque hasta reír, cuesta respirar, soy de tu voz en medio del salón. Amén. 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 La palabra que te va a pedir Es la que te muestra Que son las docencias Se vuelven llenos Eres de la gracia Por lo que vengas Más feliz En mi corazón Tu ausencia Sigo como en el norte del cielo Es esta, Mi, Es esta, Por lo que vengas de mí Que ya de mi cuerpo En tus ojos Eres un seguro Que no vengas de mí Más feliz El señor En el norte del cielo Que vengas de mí Que no lo toque a mi amor Con ese momento vivir sin ti Muchas gracias, chicas. Todas las que hicimos años es broma, no sé, pero... Ponte mi moto de la salida. Salimos azules. Salimos azules. Somos uno sábata. Gracias por tu voz, por aceptar esta invitación. Un honor para mí, cantar con vos. Gracias por comenzar. El nombre es mío y agradezco al cielo que se me haya cumplido uno de los deseos que tanto pedí. Quiero una anécdota chiquitita. Una de las primeras canciones que yo me animé a cantar en público porque era muy tímida. En algún momento fui tímida. Fue sin testigos. Así que sos parte de mi carrera también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. Yo te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo... Me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con la especie más vagada, pero ahora te querías. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé. Estaba larga. Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, vuelvo a hacerle bien. Ese error es cosa de ayer. Yo... Sé que un día tú volverás. Y tú... De todo te arrepentirás. Y tú... Me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con la especie más vagada, pero ahora te querías. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé. Estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, vuelvo a hacerle bien. Ese error es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé. Si una vez dije que te amaba, vuelvo a hacerle bien. Si una vez dije que te amaba, vuelvo a hacerle bien. Si una vez dije que te amaba, vuelvo a hacerle bien. Es error. Es cosa de ayer. Se otra vez. Es otra vez dije que te amaba, no sé lo que pensé. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Con el más grande Por cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer, dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste esa tu forma de vestir Y a alguien, tú adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es vitales, si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazme sentir, lo que ni te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Que sentimiento, Javi, Silvio Rojas Ángela, gracias por estar Muchísimas gracias Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Inventame, ahora ya es vitales, si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que ni te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser En esta canción necesitamos un coro impresionante Que diga son todos iguales Todos iguales pueden seguirse desahogando Tranquilamente Pero en esta canción tenemos una invitada de lujo Una chica divina que conocimos escuchándola Pero también viéndola personalmente el año pasado Cuando estuvimos en el programa de Latte en Corazones Y estaba ahí cantando como invitada Y nos cautivó su onda, su estilo musical Su personalidad, su humildad Había compuesto esta canción en homenaje a las mujeres Y nos dimos cuenta que podíamos hacer algo juntos Así que la convocamos en aquel disco Son todos iguales Y la convocamos esta noche para acá Y para que pida un gran aplauso Para esta maravillosa Ángela Leiva La auténtica reina Buenas noches Un placer, bueno, buenas noches Perdón por interrumpir esta hermosa velada Que estamos pasando todos, eh Yo me incluyo, me incluyo Está bárbaro el show, ¿no chicos? Está bárbaro Es un placer, es un placer Tenerla a ella que haya aceptado Tiene una carrera maravillosa, talentosa Como decía Joaquín, es linda, es humilde Así que es joven y te quedan muchos años por delante Así que, ¿qué te parece si le damos con todo entre las dos? Así, me gustó, me gustó ese gestito Te podés retirar Gracias Vaya, vaya Y todos nos acompañan, eh Vamos Ponemos a todos de pie Vamos ¡Ale, vaya! ¡Ale, vaya! ¡Ale, vaya! ¡Ale, vaya! Me dijo que me llamaba Y aún lo estoy esperando No te preocupes, Lucía No te preocupes, Lucía El tuyo sí que era un santo No te preocupes, Lucía El tuyo sí que era un santo El mío quiso casarse Y ya estaba casado El mío quiso casarse Y ya estaba casado Si son argentinos o son alemanes Son todos iguales, son todos iguales Si son españoles no hay que atresar Son todos iguales, son todos iguales Que los mexicanos me ponen y me abren Son todos iguales, son todos iguales Son todos lo mismo, no hay vuelta que darme Son todos iguales, son todos iguales Siempre nos echan la culpa De todo lo que nos pasa Corren detrás de nosotros Y luego no nos aguantan ¿Y a quién vamos a echarla? Si a ustedes nada desgasta No saben vivir con una Y sueñan con tener varias No saben vivir con una Y sueñan con tener varias Si son argentinos o son alemanes Son todos iguales, son todos iguales Si son españoles no hay que atresar Son todos iguales, son todos iguales Que te mienten, te engañen, te echan a un lado Son todos iguales, son todos iguales Los puertorriqueños y los puertorriqueños, son todos iguales Piensan siempre con lo mismo Igual que los animales Piensan siempre con lo mismo Igual que los animales Cubanos, chilenos, chilenos, solanos Son todos iguales, son todos iguales Recon mi caserca y a los colombianos Son todos iguales, son todos iguales A los uruguayos y a los bolivianos Son todos iguales, son todos iguales De Perú, Paraguay, Ecuador, escapamos Son todos iguales, son todos iguales Los únicos pueblos ya están enterrados Seguramente este tema lo conocen Lo voy a cantar con esta pedazo de cantante Que tenemos acá, una gran amiga Que me dijo si estoy con ustedes Obvio que voy a estar ahí Tres días después te contesté Pero te dije si voy a estar ¡Dale que suel! ¡Job! ¡Job! ¡Vamos arriba, 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 arriba! Te viste tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir y se te dirá Dime si está mejor estar yo solo Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco Con besas que no tiene gusto de eso Allí es que no recuerdas el asco Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo ¡Job! Y a mí es cuando te cuerdas Yo vi que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era, yo era Yo era, yo era Yo, yo era, yo era mi vida ¡Gracias! Dime si está mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco Con besos que no tienen gusto de eso Allí es que no recuerdas el o nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Llora, llora, llora Y a mí es cuando te cuerdas Yo vi que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Llora, llora Un beso equivocado Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Llora, llora, llora Me guarda en tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Llora, llora Eso Llora, llora Llora, mi vida Ahora yo El aplauso de la vida Ya Estás apurada ¿Tenés un pepito más para nosotros? Mirá, yo estuve ahí atrás Bailando cuarteto hace dos horas Tomando mucho Fernet con coca Te quiero preguntar una cosa ¿Qué? Estás soltera, ¿no? Dilo que por ahí Mirá Yo estoy soltera Para el que quiera que esté soltera Yo creo que hay muchos de acá Que quieren que yo esté soltera ¿O no? ¿Dónde están las mujeres solteras Esta noche? Porque quiero cantar Una canción con vos ¿Cuál? Escuchá Ahora que ya mi vida Se encuentra normal Que tengo en casa Que sueña Volverme a llegar Ahora puedo decir Que me encuentro de pie Ahora que Me va a vivir Ahora que con el tiempo Lugre superar Aquel amor Que por poco Me llega a matar Ahora ya Ahora ya Y no hay más dolor No hay más dolor Vení que lo canta la gente Puedo hacer yo Pero me acuerdo de ti Ya de mi corazón Pero me acuerdo de ti Ya de mi corazón Muchas gracias Pero me acuerdo de ti Se vola mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Mi mundo se hace brisa ¿Por dónde estarás, Angela? ¿Con quién estarás en este momento de vida? No te puedo decir No te puedo decir No, no Pero me acuerdo de ti Se vola mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace brisa No, 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 no Gracias Luna Park Gracias Aguante el cuarteto Gracias Aguante que locura Gracias Chino Gracias Gracias de corazón Gracias por el amor Gracias, chao Que Dios te bendiga Gracias, mi amor Gonza, gracias Chao, chicos, gracias Oye, nos vamos ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¿Quién llegó? ¡Ángela! No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío, sólo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quené mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí En tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Es fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta No hace falta Que tú ahora Quieres explicarlo Inexplícame Este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Sinceramente yo Quiero morirme Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Dan míos, 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 sólo míos Trampa Trampa Tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quené mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí En tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Es fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta Que tú ahora Quieres explicarlo Inexplícame Este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Y unos clásicos Para ustedes que les gusta Estudicaciones Cumbia Quien se dio Ángela Como fui A enamorarme de ti Habiendo tantos por ahí Habiendo tantos por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Teniendo que vivir Amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamor secreto Amor secreto Amor secreto La que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Para mi padre Para mi padre que está mirando Como siempre Tengo mi auto Por la carretera La radio La radio toca esas canciones De amor Y yo no puedo olvidar Un segundo de ti La noche pasa lenta muy lenta En mi cabeza Dame vueltas tu adiós Quiero quitarme el nombre De mi corazón Aquella boca Con un millón de besos Era tu trampa Como un libro abierto Cuando jurabas amor Yo estaba ciega por ti Y yo no puedo olvidar Y yo no puedo olvidar Palabras que caían como lluvia Y mentías Me tenías tan enamorada Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me aliento a verte más Y seguimos cantando En vivo Arriba, arriba, arriba Estos clásicos Para todo el Paraguay Vamos ¡Túbia! Sé que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida La besas con vidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más Es otra más De tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Sirve para el corazón Vente de aquí Yo estar mejor a tu lado Amor de tres Sirve para el corazón Vente de aquí Tus olas mejor que a tu lado Cumbia, cumbia, cumbia Besos Esto es una pasión Arriba, arriba, arriba Para toda la gente en casa también Maravani, feliz cumple Vamos a bordo Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame 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 de tu vida Sabes tú Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme 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 Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo mejor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Es más fuerte Que el amor Cumbia, cumbia Palma, palma Arriba, arriba Eso La gente de Santa Cucuy Ángel en vivo Tu cordiales Sabes al no poderte besarte Mi dulce estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche Estarás junto a ti Olvida la vanidad El orgullo Dejalo a tu hora Que esta noche Sensual y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad El orgullo Dejarlo fuera Que tus labios Se entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Cumbia, cumbia, cumbia Con el azul y derramazo Con el azul y derramazo Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Y acércate a mí Que beberé El perfume de tu piel Deslizando la rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apacaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre cayé Curia, pasión Lo baila, baila Toda la zona norte Vamos Arriba, arriba, arriba Sonríe otra vez contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Sonríe otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Sonríe otra vez contigo Que tu alma blanca Se fluyó a la mía Se fluyó a la mía Sonríe otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como un golondrina Que abandona el nido Se vuelve húmedo Y el amor que ensueño Solo ha sido mío Mueva, mueva, mueva Estos clásicos Para todo el país Para toda pasión Arriba, arriba No empieces a quitar La camisa La camisa No vas a convencerme Como siempre Se ha roto el espejo De tu vida Espero un tiempo gris Que mala suerte Yo fui esa pared Que utilizaba Para tocar la piel De vez en cuando Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentir con Dios Con mi potente Fue tu esclava Encadenada En una cama Una autómata Sin sueños Y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe Te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota Retendo la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando vivo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Volve un extraño Y yo Te amaba tanto 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 Estabas convencido Con el juego Para decir verdad Estabas ciego Yo no compré Ninguna De todas Tus mentiras Cuando tú me engañabas Lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota Retendo la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando vivo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño Hoy veo un extraño yo Que amaba tanto 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 Mi vida Fuera de mi vida Esta vez la gota Esta vez la gota Reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Tanto 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 Gracias por ver el video.